Décima fecha, campeonato zona sur, estadio El Morro de Talcahuano, Deporte Santa Cruz y el cuadro de naval, el elenco santacruzano, en busca del triunfo para poder conservar en la punta del torneo. Se enfrentaba al cuadro de naval de Talcahuano, ambos equipos remodelados al estadio Pasto Sintético Naval, con alineación titular para el conjunto navalino, con cerca de mil personas en el estadio El Morro. Se jugaba en esta tarde de domingo para cerrar la fecha del campeonato de la segunda profesional. Ahí estaba entonces en el campo de juego, ambos equipos, comienza naval de Talcahuano, primer tiempo allá en el estadio El Morro, hermosa tarde. Ahí está nuevamente el conjunto blanco que comenzó a jugar, que comenzó a llegar en el primer tiempo, por la banda izquierda viene el centro, ahí está, aparece Mario Salgado, para perderse aquella oportunidad en el cuadro de naval de Talcahuano. Insiste el conjunto navalino, nuevamente ahí, la delantera del conjunto de naval, atosigando, buscando la apertura de la cuenta, la defensa que se manejaba bastante bien, nuevamente el conjunto de naval que buscaba en forma persistente la apertura del marcador. El cuadro de Santa Cruz, obviamente una jornada poco común para el conjunto de Santa Cruz. Ahí está Suazo, Jonathan Suazo, pelota que viene al medio, ahí está, insiste el conjunto de naval, buscando por todos los frentes Mario Salgado, la gran tapada, obviamente, del portero Torre en el campo de juego. Y Santa Cruz buscaba, apenas buscando por el sector izquierdo, las escasas llegadas del conjunto santacruzano, que no la pudo aprovechar, ahí está Sebastián Julio, que remate de distancia abajo al portero navalino para quedarse con la esférica. Ahora viene el tiro libre para el conjunto de puertes Santa Cruz, arriba la defensa, pelota al medio, sale Gustavo Berino, jugador del cuadro y portero del conjunto de naval de Talcahuano. Ahí viene otro centro, ahí se insinuaba más el cuadro de puertes Santa Cruz, Luis Torres, joven jugador del cuadro de Santa Cruz, la pelota se va sobre el travesaño. Marcelo Allende, otro de los jugadores interesantes en el conjunto de Santa Cruz, que insiste, Juan Gaete, rápido por el sector izquierdo, quiere ingresar al área, lo hace, saca el centro, ahí está, la pelota la va sacando la defensa del cuadro de naval de Talcahuano en este primer tiempo, bastante parejo, equiparadas las acciones, Lara insistía, buscaba, ahí está las manos de Merino para quedarse con aquella pelotita. Ahora el tiro libre es de naval de Talcahuano, arriba va la defensa, Carrasco insistía, estaba el portero Torre para quedarse con la esférica, se mantenía el 0 a 0 allá en el estadio del Morro, Allende, jugada al medio, Lara que llega, un tanto incómodo, la saca a media nomás, y Sebastián Julio que remata débil a las manos del portero Merino. Insiste el cuadro de Santa Cruz, los mejores momentos para el cuadro de Santa Cruzano, viene el centro, el gol, dijeron, pero anulado, obviamente, no me pareció aquella posición de adelanto para el cuadro de Santa Cruz, gol mal anulado, entró bastante bien Gaete, remata abajo, la pelota, obviamente que el juez dijo que no, todo anulado. Insiste el cuadro de Santa Cruz, no baja los brazos, Lara, la pelota sobre el medio, Sebastián Julio casi cayéndose, le roban aquella pelotita y finalmente se desperdicia la oportunidad en el cuadro de Deportes Santa Cruz en este primer tiempo terminado. 0 para Naval, 0 para Deportes Santa Cruz en hermosa tarde allá en la octava región. En segundo tiempo, obviamente, sale la gente del cuadro de Santa Cruz, con toda para buscar el gol de la apertura, finalmente es el cuadro de Naval que la consigue recién iniciado al segundo tiempo, ahí estaba la pelota sobre el medio, portero que se queda abajo entonces Fabián Alarcón para el minuto 47, minuto 2 prácticamente del segundo tiempo, anota la apertura del marcador, ahí se queda un tanto, no saltó, nadie fue al hombre que llegó por el medio, se quedó atornillada la defensa y obviamente se produce la apertura del marcador que celebra la gente de Naval de Talcahuano. Ahí estaba arremetida de Fidel Córdoba, que insiste, Rivero, el hombre del cuadro de Santa Cruz, ahí está Igor Ramos, el brasileño, la pelota abajo y el portero Merino que atrapa finalmente la posibilidad para el cuadro de Deportes Santa Cruz, estaba picado, estaba buscando, Tomás Jones también dispara al arco, se va sobre el travesaño, se enoja Merino con sus compañeros, ahí está, contragolpea el conjunto de Naval de Talcahuano que se había venido de atrás, queda con dos hombres arriba en punta, el portero que sale, la defensa que atrapa por ahí, atrapa a través de Córdoba, finalmente el peligro se va para la gente del cuadro de Deportes Santa Cruz, ahora un ingreso de Rivero, estaba ahí para el empate, finalmente se le escapa unos centímetros y la pelota la mandan obviamente afuera del campo de juego, insiste el cuadro de Deportes Santa Cruz, se choca por allá Rivero también, viene el pelotazo profundo, la salida del portero, se trata de cubrir, choca con otro más del cuadro de Naval, claro, esa podría haberla evitado, y finalmente le mostraron la roja al hombre del cuadro de Deportes Santa Cruz, primero por tomarla con la mano y segundo por el choque casi diríamos intencional del portero con el defensa que ya, se trató de cubrir el rostro finalmente el portero, a mí me parece que esta segunda jugada que va fuerte el portero fuera del área, y ahí viene un tiro libre, estaba Cristóbal López ya en el pórtico del cuadro de Deportes Santa Cruz, expulsado Torres, finalmente es el cuadro de Naval que busca nuevamente Roberto Riveros, quien a la larga tuvo que salir lesionado, lamentablemente el cuadro de Santa Cruz ya había agotado los cambios, así que con nueve hombres termina, aún así se crean algunas oportunidades, Marcelo Allende, abajo el portero Merino para quedarse con la esférica, con nueve hombres de igual forma el cuadro de Santa Cruz trató de hacer algo, pero el físico también le pasa la cuenta, Fabiana Larcón que se va por el sector derecho para el cuadro de Naval, la juega sobre el medio para partir, el remate abajo, y el portero López, que se queda con la esférica, la desesperación y el reloj avanzaba en contra de Deportes Santa Cruz, que insistía, ahí la oportunidad, picó la pelota, no alcanzó a llegar un hombre en el cuadro de Deportes Santa Cruz, insistía, se jugaban los últimos minutos del partido, finalmente el cuadro de Santa Cruz se atacaba, pero sin mucha claridad en aquella tarde oscura ya en Talcahuano, obviamente la noche se le vino el resultado también, Fidel Córdoba en las últimas intentonas, en la última jugada del partido, cuando finaliza la briga, Naval 1, Deportes Santa Cruz 0, el triunfo para Naval y la punta del torneo también, la derrota para el cuadro santacruzano, y la desesperación para la gente de Deportes Santa Cruz, para esa gran hinchada que llegó al morro a apoyar el equipo. Sí, complicado, un partido, sabíamos que iba a ser difícil, en el sentido de la pelota dividida, del juego friccionado, y la verdad que al rato no nos vimos bien, nos costó afirmarnos un poco el tema de la cancha también, pero después creo que tuvimos en general un partido enredado mayormente, no tuvimos mucho despliegue físico, mucha entrega de los dos equipos, pero poca claridad en cuanto a juego, en cuanto a algún argumento sólido, ofensivo, de parte yo diría de los dos equipos, porque nosotros en nuestro arco mayor peligro no tuvimos prácticamente nada, y bueno, y nosotros en el arco contrario lo mismo, entonces eso yo creo que se hizo enredado en el juego, y sabíamos que cualquier pelota detenida, o cualquier jugada de algún centro, nos podía complicar, y lamentablemente empezando el segundo tiempo, nos hacen el gol, que después, más todavía después con la expulsión, después que quedamos con nueve, producto de la lesión de Roberto, nos complicó más. Y así todo, yo le dije en el camarillo a los jugadores, toda esa entrega que hubo con nueve jugadores, la búsqueda del empate, fue notable, a lo mejor con mucho amor propio, con mucha actitud, estaba bien parado Naval, pero en alguno de esas jugadas podíamos haber hecho el empate, pero bueno, lamentablemente no se dio un partido, reitero, complicado, y punto que lamentamos, que perdimos. Pensando ahora en lo que viene, que sería trasandino, se le complica nuevamente, o sea, tenía un, se van de un jugador expulsado, se va otro lesionado, nuevamente armar una oncena para Deportes Santa Cruz va a costar. Sí, bueno, eso es lo que nos ha pasado durante estas diez fechas que llevamos, que no sé si uno o dos partidos hemos podido repetir una alineación, por diversos motivos, pero bueno, ahí lo importante es que estamos arriba, digamos, quedan 22 fechas que van a ser, bueno, como lo que nos llevó el campeonato pasado, me acuerdo que vinimos aquí a Naval, que era el puntero, y teníamos 14 puntos de diferencia con ellos, que eran los punteros, y al final remontamos, remontamos, y llegamos a las instancias más importantes del campeonato, casi muy cercanas a la posibilidad de subir, pero tenemos obviamente la ambición, y creo que los argumentos futbolísticos también como para pretender estar en los primeros lugares. A ver, me viene a la cabeza en este momento preguntarle, ¿por qué en los últimos minutos cuando Deporte Santa Cruz estaba con nueve jugadores, fue mucho más que Naval? Es que es algo natural, que un equipo que va perdiendo vaya con todo, la búsqueda del empate, el otro equipo independiente de que tenga más jugadores o no, se refugia, es una cosa que pasa normalmente, incluso en muchos partidos he visto a veces, con ocho jugadores en un equipo, mete de atrás a otro que está completo, eso es parte de la circunstancia que rodea en un partido, el hecho de no querer perder, y claro, nosotros íbamos a los tiros libres, íbamos a las pelotas largas, a ver si caía algo ahí, porque de jugar creando alguna opción de juego, como lo que estamos acostumbrados, no se dio.